hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro un paquete que me llegó que ya estaba esperando hace mucho y pues me llegó ese paquete hermoso una aspiradora que de verdad ya alucinaba yo ya la soñaba porque me hace mucha falta oigan la otra se le la mol y la mordió y miren llegó esta de light son y con este polvadero que ahorita hay en todos lados por el aire esta está perfecta y miren te les estoy haciendo les estoy mostrando todo viene con esta pieza para poderse colgar en la pared diferentes cabezales para poder cambiarlos depende de la función aspirar por ejemplo el sillón algún mueble algún rincón extra por ahí y también obviamente el principal no que tiene el rodillo también viene con este tubo y como les digo con es otro más chiquito para poder aspirar algunos rincones que a mí me interesa es aspirar algunos rincones debajo de la cama y en algunos muebles dentro del closet por ejemplo y cosas así entonces bueno le voy a quitar todo que es muy satisfactorio y la voy a aprender en ese momento tenía 60 por ciento de pila que es lo que marca en esa pantalla y yo miren ya ando viendo que aspiro que rincones por ahí aspiro este vídeo lo grabé en varias partes porque he tenido una carga extrema de trabajo pero pues les quiero mostrar cómo es que limpia y las ventajas de esta aspiradora ya que es inalámbrica la puedes poner a cargar de donde quieras trae su bonito cargador que fue lo que ya les mostré hace un paro con el polvo y no estar esparciendo el polvo o sea limpias con microfibra como siempre les he dicho en los muebles y luego ya puedes aspirar me gusta a mí quitar todo el polvo primero de las superficies como la decoración muebles y todo los espacios y después ahora sí ya tirar todo al piso y poder aspirar ustedes saben que yo si era fan de aspirar antes de que se me de que se me echara a perderme otra aspiradora y ahorita esta es el milagro que me llegó el milagro de los reyes magos que me llegó ahorita también aproveché para quitarle las fundas a las sillas y lavarlas que es una gran ventaja de que las fundas de que las sillas perdón tengan fundas voy a quitar todo porque también tenía la idea como que de reorganizar la decoración y mover los muebles pero ya saben que yo siempre ando queriendo mover todo pero pues al final no no los moví no no hice cambios de ese estilo solamente quería como reacomodar la decoración porque ya tenía muchos meses de esa manera y como les digo pues aprovechar para limpiar quitar todo poner las fundas de las sillas que son muy prácticas y las lavé con bastante suavitel para que la casa tuviera este aroma al limpio a suavizante de telas y pues recojo todo para poder aspirar tranquilamente me gusta mucho dejar todo recogido todo todo levantado los muebles lo más que puedo cuéntenos ustedes si también eso lo hacen o nada más soy yo la única loca por estos barrios de youtube que hace eso que le gusta mover los muebles y quitarlo todo diario sobre todo como les digo últimamente hace demasiado aire y se mete un polvo que dices que o sea como puede ser parece que lleva 10 años sin hacer el quehacer luego miren se mueve la aspiradora de una forma muy padre tiene luz que es algo que me sorprendió demasiado tiene luz para poder pues ver todo lo que va saliendo el cochinero había luz de día aquí entonces no se puede mostrar como tanto la diferencia que alumbra pero si alumbra y más vas viendo satisfactoriamente cómo se va recogiendo todo el mugrero eso es algo para mí muy satisfactorio y más levantando todo como les digo que está así vacío y vas viendo como todo pues se va quitando todas las pelusas polvo cabellos en tengo dos hijas con cabello largo yo siempre hay cabellos la molly que tengo mi cachorra entonces y el polvo no o sea necesitaba sí o sí una aspiradora se me hizo está muy funcional y práctica tiene dos velocidades una un poquito más leve y otra mucho más potente que les recomiendo más la potente y va iluminando como les digo el caminito por donde vas aspirando si siento que tiene buena potencia y la pila le dura para aspirar lo que tengo que aspirar del departamento la verdad es que sí y también tiene esta como que altura no se la había descubierto lo puedes hacer más chiquito y más grande y como les digo pues le cambias el cabezal para poder aspirar en diferentes rincones como el sillón o aquí que dije ah pues aquí como que se viene el polvo junto con el mueble cuando lo arrastras entonces aquí ya aspire también voy a aprovechar dije de una vez agarro vuelo y voy a aprovechar para mover los muebles y aspirar debajo de los muebles como les digo ya no ir alborotando el polvo con ni con el jalador ni con la escoba menos porque también me estaba estaba pasando que barría y como estaba en los ventiladores prendidos o la cortina abierta todo el polvo se iba así como para todos lados otra vez entonces ahorita es un milagro esta aspiradora la marca se llama listo y la pueden encontrar en la caja de descripción donde les voy a dejar el link también tienen aspiradoras robot y aspiradoras como esta también la tienen en color blanco solamente que yo elegí esta porque siento que se ve más bonita no todo pues tiene que ser blanco para que se va bonito y también la tienen en color blanco creo que están muy padres las dos en los modelos se me hace muy moderna que prenda de esa forma como digital y también que tenga luz si aspira como que no tiene mucho ruido dije a cara y no aspirará bien o que si aspira bien porque cuando trape que creen en la la microfibra salió prácticamente limpia cuando la pasé entonces de que sirve sirve porque cuando barría todavía me salió un montón de basura polvo en la microfibra y ahorita ya no miren de así se destapa un botón y base a la basura y ya eso es todo también se me hizo muy limpio esa parte y después de tener todo limpio y todo ya saben yo ando cambiando esto yo de verdad no lo hago por él los vídeos lo hago porque así lo hago yo normalmente porque como muevo una cosa muevo otra y como pongo una cosa pongo la otra entonces voy a colocar la decoración de una forma distinta no mucho cambio pero si ya la quería ver de una forma diferente en ese departamento entonces aproveché que cambie que limpie todo para quitarlo sacudirlo limpiar y quitar y mostrarles una forma distinta de cómo colocar la decoración ya que tenía muchos meses con la decoración de la misma forma nada más iba como cambiando algunas cositas voy a colocar este florero que estaba en la sala ahora lo voy a colocar en el comedor con estas ramas de eucalipto artificiales y esta bandeja en la parte del recibidor voy a colocar lo mismo nada más quité una vela y pues siempre creo que es mejor quitar que colocar más voy a colocar ahora en la mesa de centro ese mantel y el florero que estaba en la mesa del comedor lo cambio para acá las mismas cadenas ahora solamente de un lado y las velas en color beige en la chimenea voy a colocar otra vez las fundas color blanco en el sillón y voy a reorganizar un poquito ya que limpie el escritorio mi escritorio famoso y ya pues con la funda súper limpiecita y todo para que sea más funcional deje los cargadores en esa cajita gris y aquí voy a colocar esta que estaba allí en la sala y eso es todo unos cambios pequeños pero que pues creo que hacen ver mejor el departamento también coloque el ventilador ahora en esa parte del recibidor porque hace un paro es un ventilador viejito ya lo voy a cambiar pero creo que se ve un poco diferente es con esta decoración y obviamente muy limpio con mi nueva aspiradora como les digo estos cambios los hago normalmente en el departamento y me gusta mostrárselos compartirles esta parte de mi vida compartirles genuinamente lo que siento que me sirve y que me mejora mi vida como es aspiradora también le cambié la luz a la chimenea por una cálida y me encanta cómo se ve con tonos en beige neutro me encanta me encanta solo deje algunas cosas en tonos azules porque también me dan mucha calma en los cuadros y pues así quedó todo recuerden que el link de la aspiradora se los voy a dejar en la caja de descripción también el precio está súper accesible para hacer la aspiradora que es no olviden compartir mucho este vídeo suscribirse activar la campanita de notificaciones dejarme en los comentarios que les pareció esta nueva vista de mi departamento y ahora sí nos vemos en el siguiente bares